muy buenas a todos amigos de youtube hoy les voy a traer otro vídeo muy interesante y nos vamos de una vez esto es lo siguiente a veces tomamos una foto vamos a buscar la cámara frontal de mi teléfono para que puedan ver si enfoco aquí y me tomo una foto como podemos ver el teléfono ha sacado la foto del lado contrario es lo que cada teléfono hace pero hoy te enseñaré a tomar una foto y que se quede del mismo lado que acabas de tomarla para hacer esa función nos vamos a la siguiente función o vamos a configuración y luego vamos a elegir la opción cámara y ese apartado que dice miro from fotos vamos a clickear luego que clickeemos miro fotos eso significa que la foto se va a quedar en la misma manera que hemos tomado la foto vamos a probar tengo eso a mano izquierda como pueden ver y si tomo la foto se quedó se quedó mano izquierda y esa es la razón por la que iphone acaba de sacar esta nueva función de miro fotos para poder solucionar ese problema que tanto nos aqueja o que muchas veces nos sentimos extraño porque tiramos una foto de una manera y se pone de otra pero ya eso ha sido solucionado en esta actualización hasta la próxima que dura su comentario que me comenten